Ok, vamos a empezar, ok, play Vamos Lo siento amigos, me hice perder esta cosa Es muy rápido Ahora amiguitos vamos a jugar Subwaz y Surfers Y aquí va a ser más o menos un poquito difícil Este nivel es muy difícil, estos juegos así son difícil Por ejemplo, yo un día me pasé el juego de Tackle Tom Me lo pasé, pero me lo pasé, me lo pasé, todo me lo di vuelta Me lo di vuelta, me lo di vuelta No quise subir el video porque no tenía No quise subir el video porque no tenía No tenía el juego, lo había borrado Voy a seguir grabando, adiós No tenía el juego de aquí, todo me lo di vuelta No tenía el juego de aquí, no tenía el juego de aquí, todo me lo di vuelta Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué es lo que me sale en el cofre, ok. Gracias por ver el video.